Señora, lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte, lamentablemente. La muerte es la realidad de la vida. No todo tiene su final. Nada dura para siempre. Y quien no disfrute lo que tiene hoy, con seguridad lo lamentará mañana. Todo tiene su final. Eso te incluye y también a mí. Hay personas que viven como si nunca fueran a morir y cuando mueren lo hacen sin haber vivido. Pero, lo único que tenemos seguro es la muerte. Como quiera nos vamos a morir. ¿Por qué no hacer lo que realmente amas? Sin importar lo que hagas, el resultado siempre va a ser el mismo. Así, lo mejor y lo más inteligente es disfrutar lo que haces hasta el final. Todo lo demás es esto. Señores, ¿por qué no hacer lo que realmente amamos? ¿Por qué no decirle a aquellas personas que queremos, fulano te amo, fulano te quiero, disfrutar cada momento de la vida, ir donde quieres ir, comer aquello que quieres comer, hacer aquello que tú realmente quieres hacer, no lo que otros quieran hacer. Porque al final, la vida es tuya. Y al final, eso es lo único que te vas a llevar. Lo que tú disfrutes y valores. Buenos días, mi gente. Vengo con una noticia triste. Ya ustedes saben la noticia. que era de la locutora Chantel Jiménez, que murió a manos de su expareja. Pero vamos a ver quién era esta muchacha. Tengo gente en República Dominicana y dicen que era una muchacha muy buena, muy decente, muy trabajadora. Chantel era una locutora, actriz y emprendedora. Se desempeñó como panelista en los programas radiales de entretenimiento, QTV y co-holtura, donde se dio a conocer por muchos de sus seguidores. Además, comenzó como una modelo en el programa Televiso, Sábado Extraordinario en Telemicro. Asimismo, la hoy Oxisa era la CEO de la empresa Arco Organic. Parece que ella estaba en cosas de alimentación orgánica, se dedicaba a la venta de productos cosméticos para las mujeres. La tienda operaba de forma virtual. Chantel era una joven muy querida en su círculo de amigos y por su comunidad de seguidores en las redes sociales. Por esa razón, el deceso de la locutora de 25 años ha causado una indignación entre figuras públicas, internautas y gran parte de la población dominicana, quienes a través de las redes sociales han expresado su dolor. Escuché que al amigo de ella, Carlos Durán, empezaron a decirle que lo que quería era pauta, que, mira, la gente es ignorante. Estamos hablando de una persona que era bien amigo de ella, que trabajaban, creo que juntos, por lo que tengo entendido. Y él, a veces uno, no sabe en quién confiar y uno acude a las redes. Creo que si esto hubieran hablado anteriormente en las redes, quizás esto no hubiera pasado. Ese es mi entender. Muy tarde, pero él habló en las redes. Vamos a respetar, mi gente. No sean así, ese muchacho se le vería el dolor encima. Pero, anyway, hay gente que no tienen como, ni con una muerte. Tienen compasión. Tal es el caso del youtuber dominicano Carlos Durán, quien tras enterarse del hecho homicida, colgó un audiovisual en su cuenta de Instagram, lamentando la muerte de la comunicadora. Él quiere que todo el mundo sepa quizás quién fue ella. No necesariamente tiene que ver con números. Quién sabe, porque en esta vida hay de todo. Pero yo lo veo como, él quiere que se reconozca quién era ella. Porque, o sea, la conocían, pero no tanta gente. Y, este, él, pues, quiso que ella se fuera, o sea, hablar bonito de ella. Y no solamente eso, él está como en shock, en un shock. Hay que tener un poco de compasión. Y él está haciéndolo bien porque está hablando. Y aunque sea, ok, después que ella ahora no está, pero la gente se va a enterar de quién era ella. Y quizás hay un propósito. El propósito es que deben, yo siento que en República Dominicana no hay una ley fuerte para los abusadores, para la violencia doméstica. Este, anyway, vamos a seguir con eso. Chantal no era top 50 o top 100 de mis mejores amigos, pero era una tremenda mujer. Eso fue lo que él dijo. ¿Sabe? A veces, él está tratando de decir que ella era, y es, ella fue una buena mujer porque tengo conexiones en RD y me dijeron que ella era una muchacha buena. A veces la vida es tan injusta. Son cosas que cuestan aceptar como humano, que ya no, que una persona no va a estar, expresó Durán mientras lloraba. El youtuber reveló que la hoy oxisa saldrá en uno de los videos de su programa, el show de Carlos Durán. Viene video con Chantal, para que sepan, dijo que en paz descansa Chantal, una mujer bella, otro nivel de mujer, en todos los sentidos, y siguió manifestando Durán. En la misma publicación, figuras públicas como María Angélica, Ureña, actriz y comunicadora, el creador de videos, Cristian Rissec, así como el empresario Santiago Matías, manifestaron, Santiago Matías Lofoque, manifestaron su pesar por la muerte de Chantal. Por su parte, el artista guasón, Brazo Van, publicó una foto de la difunta en su cuenta de Instagram, con el siguiente mensaje, una persona insegura, se acaba de llevar la vida de una de esta joven. Mujeres, por favor, observen desde la primera vez, que un hombre muestra señales tóxicas, ellos dan señales, se despierta, aconsejó el artista. El locutor Luini, corporán, fue otro de los allegados a Chantal, que mostró indignado al enterarse del asesinato. Si ella no quiere estar contigo, acéptalo, Dios mío, hoy es un día de luto. Paz y fuera para sus familiares y amigos, deploró el locutor. También el programa radial Cultura, donde Chantal colaboraba como locutora, manifestó a través de un audiovisual con sus imágenes y en color negro, lo siguiente. Gracias por compartir con nosotros y ser parte del coro de Cultura. En el poco tiempo que trataste con todo el equipo, siempre estuviste a disposición de nosotros con una buena vibra. Dios te acoja en el cielo y pede en paz, descanse Chantal. Además, la actriz y comediante, Chedi García, también manifestó su dolor mediante su cuenta de Instagram, enviando un mensaje directo a los hombres. Y el mensaje es, esa mujer, ni ninguna mujer en esta tierra, es tuya. Es mujer, nunca te pertenecerá. Te matas por cobarde, te matas porque sabes que la justicia humana te dará tu merecido. Pero, ¿cómo escaparás de la justicia de Dios? Expresó García. Eso es exacto. lo único seguro que uno tiene en esta vida es la muerte. Chantal expresó esa frase el 27 de marzo en uno de sus tantos videos publicados en su cuenta de TikTok. Ella, yo lo vi y ella, fíjate cómo es la vida, ella estaba hablando de la muerte. 12 días después, su expareja sentimental, Jensi Graciano, la asesinó a sangre fría. Jensi hizo su última publicación cerca de las 4 de la tarde de este Sábado Santo con una fotografía y el siguiente mensaje. La despedida son sólo para aquellos que aman con sus ojos en su mente loca, ¿verdad? Eso es una persona enferma, una persona narcisista, no narcisista, perdóname, no sociopática, psicópata, porque el narcisista tiene sentimientos. El el sociopático también a veces expresa, ¿cierto? Depende de la persona, pero un psicópata, eso era un psicópata, no era narcisista, perdóname por haber dicho eso. Bueno, el psicópata es narcisista, tiene narcisismo, el narcisista no es psicópata, pero el psicópata sí es narcisista y el sociopático también tiene, es narcisista. Ahora, no necesariamente un narcisista tiene que ser psicópata o sociopático, así es que va la cosa. Me fumo esto porque me da nervios y me da ansiedad escuchar estas cosas. Chantal expresó ese día, doce días después, ok, ya eso yo lo dije, perdóname, Jensi hizo su última publicación cerca de las cuatro de la tarde de este sábado santo con una fotografía y el siguiente mensaje que ya yo lo dije y como estoy en la menopausia pues, y no es eso, es que leí y estaba leyendo, perdóname, este, bueno, es que estoy como en shock, estoy un poco pues, en su mente loca, él dice que los que aman con el corazón y el alma no existe eso de la separación, eso en la mente de él, pues el que él ama no se debe despedir, ¿verdad? En su mente loca y es que se le veía en la cara que era medio loco, yo, yo los, mira, yo cuando salgo con alguien yo miro rápido y yo ciertas cosas yo miro son red flags, se llaman red flags, banderita roja, que yo he hablado de eso en otros videos y voy a seguir hablando de eso, yo siento que RD debe de debe de esforzar un poco más, un poco más no, bastante, eso de la violencia doméstica y yo estoy en shock que él le da un tiro, primero, eso es attentive murder, o sea, tentativa de asesinato, segundo, portación de alma, tercero, usar su arma, su arma para tratar de asesinar una persona y lo dejan ir, aunque el padre haya dicho mira, suelta lo que, como quiera, el gobierno debe de, el gobernador deben de coger el caso como hacen aquí en Estados Unidos, por eso mismo, porque pasó tantas veces que soltaban una persona porque la mujer pues se pone débil y cuando una persona pues quiere otra persona, tú te ciegas y tú no ves esas red flags, esas banderitas rojas, esos signos, a veces pues una persona no la puede ver y en la mente no le pasa a uno que en una persona que tú estabas, que te quisiste, que amaste, que estaban juntos, que te va a hacer una cosa como esa, o sea, es que uno no le da vuelta en esa, o sea, uno no lo puede creer y la mujer cuando está en una relación pues es como digo, se va en denial, el inglés mío, yo lo explico mejor en inglés, perdónenme si no me entienden, este, es un poco más, la persona se va en denial, tú no quieres creer que una persona te puede hacer esa clase de daño, a lo mejor ella pensó también, mira, tiró un tiro, no me mató, me pudo haber matado, pero por algo ella tenía una orden de protección, me da pena con el papá porque ahora el papá pues va a vivir con eso, pero uno no sabe, o sea, uno no puede leer la mente de las personas y como yo dije, el psicópata es un actor, es un actor, tú te lo crees, ok, mi gente, no le podemos echar la culpa ni podemos juzgar a nadie, el único aquí que puede juzgar pues, o sea, no podemos juzgar al papá, ni podemos, el papá es una persona que por lo que veo es una persona buena, amable, una persona que creyó en él, que el psicópata lo cogió de santo con, lo cogió de, se hizo el santo, lo cogió de pendango pues con la actuación que hizo y el papá pues por humilde y por quizás le tenía cariño no pensó en ningún momento que esto iba a pasar con todo y que pues le dio, a mí me pasa eso, yo soy una persona muy diferente, ya yo soy de calle, hay gente que no tienen calle, que no creen en muchas cosas, inocente, eso se llama mente inocente, son gente que no tienen esa malicia y no creen que alguien puede llegar a esos extremos, yo antes era así, me creía que nadie podía hacer ciertas cosas y mira me han sucedido cosas, este sábado de gloria un crimen cibró a República Dominicana, está la gente de República Dominicana de luto, otra tragedia más por y yo siento que no es culpa de es culpa del gobierno, eso es lo que yo siento, y que deben de hacer un cambio, aquí en Estados Unidos, si hay violencia doméstica envuelta, lo que hacen es que aunque, porque como le dije, existe el cuando tú estás enamorada, estás ciega, aquí lo cogen, y el Estado coge el caso, y aunque tú no quieras ponerle cargo, el Estado le pone cargo, especialmente una pistola, olvídate que como quiera, aunque ella no quiera, el Estado coge el caso, y el Estado lo 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 mete preso, lo mete preso, y le pone los cargos de violencia doméstica, y en este caso sería posesión de armas e intento de asesinato, él no hubiera estado en la calle, y esto no hubiera sucedido aquí en Estados Unidos. ¿Cómo lo asesinaron? No me gusta ni decirlo, pero lo voy a decir porque él le dio un balazo en la cabeza, después él se suicidó él, yo no voy a poner esos retratos porque hay gente que han sido insensatas y creo que han puesto eso en las redes una cosa que yo siento que debe de haber un cierto respeto por un tiempo hacia los familiares y no poner esas clases de o sea eso eso duele imagínese usted que tenga un hijo y que o sea uno tiene que ponerse en la posición a veces de la gente hay que ponerse en la posición en mi gente por favor de las personas para que ustedes puedan entender si empezamos a ponernos en las posiciones de las personas creo que podemos entender un poco a la persona que está al lado tuyo y creo que nos llevaríamos mucho mejor y muchas de estas cosas no pasarían aparentemente por lo que tengo entendido ella tampoco decía nada no estaba diciendo lo que estaba pasando quizás ella hubiera puesto eso como dijo Matías hubiera puesto eso en las redes quizás pues la gente hubiera estado un poco más atenta o tú sabes no sé siento que fue culpa de no sé como ustedes como le dicen en república dominicana del gobierno de la clase de del castigo que dan en RD no es muy inteligente los castigos quedan allá por eso es que hay tanta tragedia deben de esforzar un poco más los crímenes los delincuentes este casos como estos grandes entiende porque deben de esforzarlo más yo siento que deben de meter un 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 buque en RD este vamos a ver el el hecho violento sucedió en la urbanización Fernández en el distrito nacional de la isla las autoridades señalan ustedes saben quién fue Jensi Graciano Cepeda una muchacha bella bella modelo trabajadora este es triste esta noticia y como dije siento que no hay no hay y que quizás con esto que pasó alguien en RD haga algo o se haga algo y pongan un poco más cuando tiene que ver violencia doméstica porque siento que se está poniendo peor por lo que está sucediendo por tú sabes mi gente tenemos que ser un poco nosotras somos mujeres tenemos yo siento que deber en RD ahora mismo lo que está pasando que están por una persona pagan todos entonces categorizan a todas las mujeres por igual por ciertos artistas que están ensuciando estoy buscando la palabra para no ofender a nadie están ensuciando el prestigio de la mujer de República Dominicana como dije tengo mis nietos y tengo familia y tengo gente que son muy buenas muy decente de RD no todo el mundo y quiero que ustedes lo sepan de República Dominicana no todo el mundo es así este y por eso es que yo me enojo y hablo y digo porque todo el mundo en RD y todas las mujeres no son así yo quiero que ustedes entiendan esto por eso es el enojo mío cuando yo hablo de de aquella de la otra no voy a mencionar nombre ahora mismo y esta muchacha era una de las muchachas buenas y decentes hubo un loco por ahí hablando de esa muchacha se mantenía sola alguien salió déjame ver quién fue un ridículo que no tiene compasión de nada y se pone a decir cosas de les voy a decir ahora quién fue este perdón perdóneme no tenía una persona insensata que se puso a decir en las redes que ella no voy a decir ni lo que él dijo porque es tan estúpido ustedes tienen que saber y eso no es cierto aquí yo creo que era al revés porque ella era locutora modelo actrista trabajaba de todo una persona así jamás ni nunca tú puedes decir que es chapeadora o sea yo nunca he conocido una chapeadora que que trabaje tanto en verdad este los hombres a refinadas cuentas cuando tú vives con un hombre él tiene que ir tiene que dar aportar porque no es que uno está cobrando pero antes en los tiempos de antes el hombre mantenía a la mujer y la mujer se quedaba en su casa pero hoy en día la mujer trabaja así que es mitad y mitad y mitad de las reglas también este así que el que dijo eso es un insensato un ridículo no me acuerdo del nombre ustedes ustedes saben el nombre pero ni lo quiero mencionar aquí porque es un ridículo este no quiero mencionar una persona que que en verdad no vale la pena ni mencionarlo no tiene compasión y es que ahora mismo no tengo el nombre del muchacho en verdad esa es la verdad este ok la madre bendito decía que la hija era una estrella y si puede era una muchacha joven y creo que ella estaba haciendo todo y y y va a llegar a mucho eh creo que fue el papá que dijo estoy destrozado por dentro porque era mi bombón esa muchacha era mi vida entera eh el papá dijo que él lo traicionó o sea lo traicionó vilmente que le había prometido que la dejaría tranquila y seguiría su camino y como dije el tipo es un actor era un actor allá en el infierno donde está es un actor porque era un psicópata eso eso solamente y no es culpa del papá de ella no es culpa de él no es culpa que una persona sea psicópata y sea un actor todo el mundo ha caído casi todo el mundo ha caído en eso una persona lo ha cogido de zángano eh uno cae en las mentiras ay espérese un momento se me olvidó que tenía eso ahí ay dios mío ustedes saben que yo por poco se me olvidan las cosas esto me tiene a mí tan rochada que al otro día de eso como dice aquí yo estoy leyendo por eso es que a veces pues repito las cosas el papá fue le pidió a su hija retirar la querella y él pues al otro día él le prometió que no la iba a buscar que no la iba a molestar con la actuación del B de psicópata y pues hoy en día pues yo espero que el papá no se eche la culpa porque en realidad que cuando tú bregas con un psicópata tú no sabes con lo que estás bregando mi gente los DRD que ayuden yo estoy poniendo un granito de arena para que también para que pongan más se pongan más duro con la violencia doméstica en RD este como lo hicieron en Puerto Rico Puerto Rico había estaba pasando eso mucho pero ahora las mujeres abusan en Puerto Rico pero deben de como dije este a ver como no soltar una persona no como tú vas a soltar una persona que dio un tiro que yo no entiendo que no me cabe en la cabeza yo estoy como como anonadada como en shock eso no me cabe en la cabeza que 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 pues que que la que la policía lo suelte porque el papá dijo está bien suelta lo que yo no sé que mire el tipo le tira un tiro entiende yo creo que el gobierno la policía debe ser un poco más inteligente porque a lo mejor el padre tiene la ignorancia y tiene la humildad y la y la la o sea no es una persona con maldad pero los policías saben tienen gente se supone que 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 una persona que que se meta a la policía tenga cierta y haya visto de todo de todo y sepa que 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 algo así podría podría pasar si lo soltaban pero que no le importaron yo siento que no le importaron eh no sé que no le hicieron mucho caso como que no le hicieron mucho caso a eso siento yo estoy poniendo mi granito de arena que hagan algo o no sé eh que cuando llegue el tiempo de votar que voten por un 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 gobernador que vaya a hacer algo en cuanto al abuso doméstico de las mujeres el abuso que está habiendo en RD este anyway mi gente estoy un poquito como verdad porque es que no me gusta hablar de estas cosas por eso no lo había tirado porque yo me pongo nerviosa y me da ansiedad y y no sé como como que decir como que decir en esto mis condolencias eh porque esto es algo bien duro que no me lo quiero imaginar no me lo quiero imaginar es que no 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 me lo quiero imaginar es con mi mira eh mira es que yo no puedo no puedo yo yo soy una persona que yo sufro las cosas de la gente de los demás y y yo no me puedo imaginar algo así un hijo mío o o ay no este ay no el papá gritó y o sea estaba hablando con la prensa yo lo vi y dijo tú sabes mira lo que pasó me traicionó eh estoy en mi casa ando atrás de ella siguió diciendo el padre de Chantal comentó que no imaginó que sería capaz es lo que yo digo él no no se lo imaginó que incluso él era conocido por todos o sea parece que él era y aparentemente él la trataba bien pero ella no que parece que tenían problemas quizás eran personales eh en el matriz en o sea en en la convivencia y este y a lo mejor hasta los celos pero creo que la aparentemente por lo que el papá dice él la trataba bien eh él también dijo que su hija estaba trabajando en el en el sábado santo y lo llamó notificándole que la fuera a recoger cuando saliera del trabajo las eh este el el fúnebre creo que va a ser en en la calle José Fabrea no sé pero no soy de RD estoy nada más tratando de darle información a ustedes eh son cosas que a veces no uno no puede evitar estas cosas ¿verdad? eh yo siento a veces que cuando va a pasar algo pues va a pasar ¿verdad? pero eh es como digo siento que tiene que ver con el con 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 la policía con el cuerpo de como se dice de policía yo no sé siento que que quizás esto haga un cambio y espero que que haya un cambio eh en cómo se maneja la violencia doméstica en RD mi gente lo único que puedo decir es mis condolencias a esa familia y que aprendamos y siempre que tú estás con un hombre y empiezas a salir con ese hombre y empiezan los celos y y la y tú te sientes incómoda eh y la persona es tóxica o sea una persona jamás ni nunca te puede querer en tres semanas en un mes una persona que te dice te amo en un mes es una persona que hay que tener cuidado son personas que se enamoran y olvídate que no hay para nadie eh yo después ustedes saben que tarde pero siempre lo tiro voy a tirar yo tiré creo que en tiktok también lo tengo tengo eh los signos de una persona eh narcisista y voy a dar los signos de una persona sociopática en en lo voy a hacer en en instagram porque creo que instagram y lo voy a poner en en el facebook y lo voy a poner aquí también pero denme en tiempo porque estaba arreglando el que el que me tiene el que está el que me sigue en facebook sabe que estoy tratando solita yo tengo dolores yo tengo fibromialia y y tengo artritis tengo los huesos todos hinchados y así tuve que yo solita estaba tratando de preparar el cuarto mover los muebles y todo poco a poco estoy haciendo todo eh para que todos tengan orden para yo pues hacer faciales porque yo brego con con faciales y hago cosas eh pero hago las tarde pero siempre las hago siempre hago el video eh porque a veces también se me olvida ustedes me lo pueden recordar quiero hacer más videos de narcisismo de sociopáticos y de eh psicópatas y las señales las señales que tú puedes ver en 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 una persona así no es eh y además no es bueno para la salud tampoco estar con una persona tóxica uno la paz de uno no hay dinero que me me pueden dar un millón de pesos y mi paz no vale absolutamente nada yo mi paz es mi paz este pero esto me está me da más ánimo a yo seguir poniendo si ustedes ven en videos anteriores al principio yo he puesto cosas poco a poco de narcisismo he hablado de eso y de todo y y y entonces este voy a seguir poniéndolo no me importa si me dicen que repito si yo repito a veces las cosas porque a veces quiero yo quisiera meterme en la mente de la gente para ayudarlos a entender quisiera buscar las palabras correctas para que una persona entienda pero se me hace un poco difícil y pues sigo repitiendo las cosas pero mi gente este vamos a yo doy mis condolencias y pues voy a poner el retrato de la muchacha y lo voy a hacer no por no me importa lo que diga la gente anyway para que la gente sepa que ella murió en las manos de un psicópata y que eso hay muchos hoy en día esta era de ahora por xx razón que después yo les explico hay mucho narcisismo muchos mucha gente mala y hay que buscar los signos y cuando tú veas un signo sigues caminando y mejor mejor porque uno no sabe uno estas personas como yo dije son actores anyway este vamos a hacer algo por el red los quiero mucho y si no quieren comentar no lo tienen que hacer porque en realidad esto yo no lo hice pero por lo menos un like para seguir el canal para por lo menos seguir el canal y poder seguir dándole o sea instruyéndolos con ciertas cosas yo a veces las pongo y es triste que cuando yo pongo estas cosas pero no me importa en realidad no no me importa lo hago y sé que siempre hay alguien que lo ve lo oye lo escucha y con una o dos personas que yo haga un cambio y que yo pueda ayudar con eso yo me conformo y yo sé que ha ayudado dos o tres personas que cuando yo hago estas clases de de reflexiones o hablo de de fibromialgia de Lyme disease hablo de de narcisista ven escuchan y me hacen un comentario y sé que he ayudado a par de personas y que se pueden identificar y yo les agradezco eso gracias a todos y vengo después ok y es una pena grande que no sé no sé qué decir ya no sé mis condolencias vuelvo y lo repito yo espero que esa familia va a ser bien difícil se recupere de esto anyway mi gente nos vemos y que la pasen bien no se preocupe sé que no va a pasar nada y mira me engañó me engañó el sí me engañó fue a Santiago y me llama y me dice go que yo estoy aquí en mi casa ya para que usted vea que yo ni por ahí crucé ya yo a Chantela voy a dejar tranquila que haga su vida dijo claro déjela tranquila y por favor y mira lo que te va a ir comprando otra apertura y la mata una relación nociva señor sí tengo entendido que él tenía orden de alejamiento hace qué tiempo él tenía orden de alejamiento no eso fue el miedo lo que se le puso para que la soltar en banda y yo le dije no pero suéltelo que ya él se va a quedar tranquilo porque yo lo quería como un hijo en verdad porque la trataba bien a ella le trataba mira excelente ¿y qué tiempo tuvo la relación duró que tiempo duró la relación cinco años tenían ellos yo señor me ha sentido pésame me ha sentido pésame mire mire algo por qué usted le ponen una orden de alejamiento a él porque ya la situación ya le había tirado un tiro en los pies a ella el miércoles en la noche y ella se le tiró de la guagua para que no la matara y entonces ella se subió para un plato me dijo ella que por eso era que ella pagó el teléfono y después fue que yo le dije no Chanti ven que a mí me tienen preso aquí también para que tú lo sueltes a él y suelte a Gaby y suelte a mí también porque mientras que tú no aparezcas yo no sé si tú estás vivo o estás muerta entonces no lo podemos soltar así entonces ella fue a Managua donde donde nos tenían ahí y y ella dio la orden porque lo soltaron porque ellos hablaron adelante los policías y todo ahí y por qué ¿por qué se estaba comportando de esa forma? ¿qué pasaba? no, celo de él celo celoso porque imagínate ella era una muchacha muy aparente una pregunta o sea desde el miércoles ellos habían terminado o yo habían terminado no, ya ellos habían terminado ya ellos habían terminado ya bueno, entonces si ellos terminaron ¿por qué ella volvió y se citó con él el miércoles? no él fue allá al apartamento él fue al apartamento porque él la vio hablando con un con un muchacho ahí de un equipo porque ella tenía como de balonceto no sé y él metió en celo fue fue como a ver si ella lo metía allá en la casa era y llegó así tirándole tiro a ella ¿ustedes han tenido algún contacto con los familiares de noven? claro, ellos están ahí ellos están ahí ¿dónde están? ellos están ahí en la equipeta ellos están ahí entonces usted cree que fue un error haber dejado dejarlo en libertad no, porque en verdad yo mismo lo creía como un hijo en verdad porque él siempre estaba frente de mí frente de la familia de ella y de todo el mundo porque él era querido en la familia pero mira lo que no hizo me traicionó porque fue a mi casa y hablamos como un papá hijo porque él y yo no lo llevábamos muy bien y mira ¿qué le dijo ahí? me traicionó me dijo no, coqui ya ya esto se acabó aquí ya yo no vuelvo más la capital coqui yo hasta un negocio me iban a poner que compran una guagua ahí y él me dijo coqui yo voy a devuelver la guagua ya porque ya yo terminé con el chandalle ya yo no vuelvo a verla más yo voy a devuelver la guagua y ya porque dígame ya ellos no dejamos y este negocio era para que eso era para ella y lleva que esa decoración de alfombre ¿tenían hijos ellos señor? no ¿cuántos años tenían de relación? cinco años cinco años sí ya yo no tengo más palabras que decir está bien ¿su nombre es señor? Roque Jiménez Váquez Roque Jiménez Váquez sí antes de de cualquier cosa antes de irme quiero leer la carta la carta esa que hizo el loco ese el loco el psicópata dice para mi 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 shows no sé te tengo que dejar ir y no es porque no te ame sino me ha dado me he dado cuenta que no puedo darme no puedes darme lo que necesito que no sé lo que él está hablando lo que necesita y sería difícil para ti exigirte que cumplas mis expectativas pero sabes también sería difícil para mí permanecer en un lugar donde no recibo lo que necesito te tengo que dejar ir y llevo rato lidiando con esto porque no quería verlo no quería hacerlo porque te amo quiero quedarme contigo encontrar la manera de y los rayos las cosas funcionaran pero no puedo hacerlo no puedo ponerle no si no puedo no pones de tu parte y sobre todo que quería te amo y me amo por eso te dejo ir no desde el el que el enojo resentimiento si no desde el cuidado y el amor verdadero que amor verdadero si él cree que eso es amor oh my god porque ambos erosemos lugares que nos ayudan estoy leyendo como lo dice aquí ayudan a a crecer y en este momento no podemos ser eso el uno para el otro no me cierro a volver contigo en otro momento cuando estemos otro lugar con distintas herramientas no entiendo lo que él quiere decir con herramientas me imagino que con otras cosas pero ahora la mejor forma es de de cuidarnos de quedarnos en en la distancia así que gracias te amo y hasta pronto esto fue una carta que escribió Jensi Graciano en el 2022 o sea que eso fue anteriormente ellos parece que estaban teniendo problemas anyway quería decirles eso de la carta y discúlpenme que yo siempre estoy como las locas pero por lo menos traje lo que quería decir y